Hoy en son, mi viejo son, tiene la clave, hay de cualquier generación En las manos del coquero, en el cuerpo del tambor En el alma de mi gente, en los pies del bailador Y yo viviré, ahí estaré, ahí mientras pase una comparsa Saco mi rumba a cantar, en ser siempre lo que fui No me saco mal, y yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, a que el tiempo atrás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video